Hay una pregunta muy frecuente y preocupación corriente en los pacientes donde consultan sobre si un paciente se puede hacer cirugía estética o cualquier tipo de cirugía estética, tipo cosmético, si tengo diabetes, hipertensión o una enfermedad tiroidea. Técnicamente, si un paciente está enfermo y padece de diabetes no controlada, hipertensión que sube y baja, descontrolada, o una enfermedad tiroidea o cualquier otra patología general, no debería someterse a un riesgo quirúrgico de una intervención quirúrgica, de una intervención cosmética. No tiene sentido. La cirugía plástica del tipo estético está destinada a personas sanas. De esta forma evitamos muchísimas complicaciones. Sin embargo, en pacientes de cierta edad que ya tienen hipertensión controlada, que tienen diabetes o inicio de diabetes controlado, y una enfermedad tiroidea bajo tratamiento que los mantiene en condiciones normales previa a la evaluación de su cirujano y con la evaluación del clínico, que nos dé luz verde para que su cirugía sea llevada de manera adecuada y evitando al máximo las complicaciones, puede esperarse sin ningún problema.